Pues oficial, Griezmann al Barça, oficial, ya es oficial, han pagado la cláusula y Griezmann ya es nuevo jugador del Barça No han concretado las cifras de su, digamos así, de su sueldo, pero bueno, se sabe que Antoine Griezmann ya es jugador del Barça Simplemente este es un vídeo rápido, sencillo, que tenía yo programado, oculto, por si acaso estos días se daba la noticia Ya os digo, no sé la cifra, a lo mejor cuando estéis viendo esto ya se ha dicho incluso la cifra, incluso las veces que va a ir al baño, no lo sé Pero ya os digo, que yo, esto es un vídeo que tengo preparado, por si acaso algún día me pillan fuera de casa, por publicar y saber y tener en cuenta De que Griezmann ya es nuevo jugador del FC Barcelona Simplemente espero que os haya gustado un montón el vídeo, os seguiremos informando, os traeremos uno así juega, os traeremos un montonazo de cosas Así que suscríbete porque este canal va a empezar a quemar vivo, va a empezar a subir un montonazo de vídeos, un montonazo de información Así que no te lo pierdas y de verdad, suscríbete Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós